Bueno, Pablito Pacher, te veo feliz de la vida, ¿no? Porque un amigo inauguró una nueva sucursal y la verdad está muy linda. Sí, está muy bueno, le estamos apoyando. Nueva sucursal, apostándole a la ciudad, así que está muy lindo. Y somos muy amigos, así que venimos a hacerle el aguante, está muy, muy bueno. Pablito, si tendré que dedicarle algunas palabras a Nicolás Ferrato, ¿qué le decís en estos momentos? Que le dé para adelante, como siempre. Que le dé para adelante, que siempre, siempre vaya para adelante. Así que apostándole a Carlos Pach, como siempre, nosotros lo mismo, o sea, hacemos lo mismo. Me gusta, me gusta y somos muy amigos, así que vamos a estar siempre juntos. Tengo un grupo de amistad que hace que lo estemos apoyando. Uno a otro nos apoyamos siempre. Eso te iba a decir, tienen dos grandes empresas a cargo y realmente le vas en diferentes regulas, a los dos muy bien. Los tuyos se activan muchísimo con Superpilete el otro día. La cantidad de gente que tenés es impresionante. Sí, estamos teniendo un muy buen año. Este va a ser un muy buen año. Estamos con proyectos nuevos para el año que viene, que nos han ofrecido de negocio nuevo, pero porque en realidad nos damos abasto. O sea, se nos complica con un solo local. Pero vamos a tener un muy, muy buen año. Todos los descargados vamos a tener un buen año. En este cierre de fin de año no te quiero molestar porque estás disfrutando. Saludos y agradecimientos para quienes? Para todos los clientes de Superpileta. Todos los clientes que nos hacen el aguante, que nos apoyan. Para mis amigos, mis viejos, que siempre nos han ayudado. Y para mis amigos. O sea, tengo muchos amigos. Es lo que me llevo en la vida, amigos. Y para los clientes que se sigan acercando a la sucursal que está en Sarmiento, que los vamos a atender de la mejor forma. Gracias como siempre. Gracias total. Gracias a ustedes.